Y así es gente, Jorge Fosati acaba de llamar a un nuevo delantero de último minuto para llegar al partido ante República Dominicana. Como lo están escuchando, el entrenador de la selección acaba de hacer un cambio inesperado ya que acaba de traer a otro delantero, teniendo en cuenta que para este partido él quiere usar ya su once titular y para esto quiere probar a un nuevo delantero que hasta el momento no tuvo la posibilidad de jugar en la selección. En este nuevo esquema táctico de Jorge Fosati que ya parece ser un equipo muy importante y un equipo mucho más competitivo. Así es, Jorge Fosati se pronunció el día de hoy y trajo un nuevo delantero. Está más que claro que este joven jugador va a dejar afuera a Paolo Guerrero ya de la selección peruana y posiblemente incluso sea el candidato a ser el delantero titular de la selección, incluso superando a Gianluca Lapadula. Gente, hay mucha posibilidad de que este sea el nuevo delantero, el próximo nuevo titular de la selección peruana de fútbol. Aparte de este último partido ante República Dominicana, después quedarán aún dos amistosos para ya la Copa América donde es muy probable que este jugador sea el delantero, el atacante titular en el equipo. Así es, y es que el día de hoy Jorge Fosati se acaba de pronunciar que de último minuto la Federación Peruana de Fútbol está evaluando traer a Luis Iberico. Como lo están escuchando, el exjugador de Melgar que actualmente está jugando en Europa y está anotando goles en su equipo, en el Riga. Así es, en el Riga, así es, equipo donde actualmente está en la tabla de goleadores. Además, él inició jugando en este club de suplente y cada vez que entraba ayudaba mucho al equipo, dando asistencias y también anotando goles en los últimos minutos. Es por ese motivo que Luis Iberico ya se ganó la titularidad en su club hasta el momento. Es el titular, el delantero indiscutible en su equipo y por ese motivo ya jugando en una Liga de Europa y que muy probable es que llegue después a otro mejor equipo, ya en la selección peruana de fútbol están evaluando traer a este delantero y llamarlo para el partido ante República Dominicana que recordemos que dan unas horas nada más para este partido, pero según lo mencionó Fosati, si es posible traer a este delantero sería una gran idea, ya que como todos sabemos, actualmente aparte de Gianluca Lapadula, la selección no tiene otro 9 para el equipo. Así es, no vamos a poner en esta lista a Paolo Guerrero, ya por el tema de la edad que todos sabemos, tampoco a Santiago Ormeño o a Raúl Ruiz Díaz, que a nivel de selección estos jugadores no han demostrado nada, solo a nivel de clubes, pero Santiago Ormeño y Raúl Ruiz Díaz en la selección hasta el momento no han sorprendido. Es por ese motivo que teniendo en cuenta que Luis Iberico es un jugador muy joven y que ya en Europa está anotando goles, el exjugador de Melgar, que en su momento también fue convocado por la selección, pero esta vez ya en una liga más competitiva jugando en Europa, ya hay mucha posibilidad de que este jugador sea convocado a la selección. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y qué opinan del nuevo equipo de Jorge Fosati, está llamando a jugadores muy jóvenes. De igual forma, hay mucha posibilidad que no juegue Luis Iberico este partido, teniendo en cuenta que lo están convocando, que lo están llamando de última hora, pero hay muchas más posibilidades de que sí lo haga ya en los siguientes amistosos previos a la Copa América y como ya todos sabemos, también continuar con las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.